¡Hola! ¡Bienvenidos amigos y seguidores de ProDSX! ¿Cómo están ustedes? Les cuento hoy edición especial, ya que estamos cumpliendo un año en programa en la pantalla del garaje. Yo feliz de poder volver a este lugar tan emblemático para nosotros. Así que ponete cómodo y dale bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te digo año 57 y hablamos de restauración a la vieja escuela, seguro te vas a sorprender con este Detail Único en Suceso. ¡Suscríbete al canal! 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 lo adquirí hace más o menos 6 años, todo destruido, pero hace 6 años que está restaurado. Lo primero que le metimos al auto fue ponerle el V8, que hoy en día está funcionando bastante bien, y bueno, con eso arrancó todo el proyecto, digamos. No, las ruedas no son originales. Adelante tiene 17 x 8 y atrás tiene 15 x 10. Bueno, el interior es, digamos, color came, todo blanco, con butacas originales de coupé que se inclina en 45 grados para que pueda acceder atrás, porque es una coupé, no es un cuatro puertas hecho coupé. No, después tiene muchos detalles, como por ejemplo los piquitos de trabapuerta, el volante, pizarras de aluminio, pedaleras de aluminio, tablero digital, luces de LED. Bueno, el motor se hizo a fondo, se puso bolones de competición RP, tiene tapa de aluminio, tiene cristones forjados, tiene leva, tiene admisión, tiene carbadón, encendido electrónico. Las luces son originales, reformadas con luces LED, digamos. Estamos hablando de la parte delantera. El trato original, salvo la luz reglamentaria, que le había puesto unas luces LED, que son de Harley-Davidson, adaptadas. El color no es original, está inventado. Bueno, a raíz de eso le pusieron un apodo que le dicen en Pitu. Satisfacción, ni muchas. Uno cuando está deprimido, tiene problemas, que es normal, en vez de ir al psicólogo, yo lo pongo en marcha y me voy a dar una vuelta. O sea, con eso se me pasa toda la locura. ¡Suscríbete al canal! No, no es la que nada, que terminé de armar el auto hace 6 años y me fui a una vuelta larga y no llevé herramientas, no llevé nada. Fui, vine, todo me dice, están locos porque armaste un auto que no sabés cómo funciona. Bueno, nada, tiene todo hecho nuevo, así que me llevo y me trajo. Y tiene emocionado mucho sentimiento el auto porque me lo regaló un amigo que ya no está con nosotros, que es Teto. Así que a raíz de él se hizo todo el auto y con ideas y proyectos de los dos, digamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!